En el Evangelio de hoy según San Juan capítulo 15 y versículos siguientes se nos muestra a Jesús como el verdadero Sarmiento. Y cada uno de nosotros mis queridos hermanos estamos invitados a dar frutos. Dios nos ha bendecido a nosotros con una innumerable cantidad de bendiciones que nosotros le llamamos dones y carismas. Pero nosotros les animamos muy poco a nosotros en servicio no solamente de nosotros sino también de la familia, de la comunidad, de la iglesia. Y Dios nos llama que dejo frutos y frutos en abundancia. Juan 10 y 10 nos dice yo le daré vida y vida en abundancia. Y eso es lo que le damos a nosotros que recibí mis queridos hermanos. Hoy estamos en fiesta en esta iglesia. Hoy empezamos verdaderamente a vivir en que ustedes, el que no quiere vivir esta alegría, esta no es la iglesia de ustedes. Entonces el Padre es la iglesia de muertos, porque esta no es la iglesia de Dios. Dijimos que deciros de nosotros, anunciamos a Jesús que vive entre nosotros, que nos levanta. Hoy desee la tierra porque estos niños y estas niñas son el punto de cesamiento que es Dios. Estos niños se han regalado y gracias a esos buenos catequistas que han tomado tiempo para compartir esos talentos. Y a los padres de la familia, que han ayudado para que ellos puedan salir adelante. Tuve la experiencia de confesarlos uno por uno. Y no nos podían hacer nada. Yo me acuerdo cuando yo estaba escuchando las confesiones, cuando era parte de un iglesia, un americano llegaba y había varios sacerdotes oyendo las confesiones. Y la familia no me hablaba de la mía y yo decía, Dios mío, esto me ocurre de asa, ya me santificé porque viene toda la gente. Y después le pregunté, le dije, Señor, ¿quién se confiesa conmigo? Oh, hay uno de ellos, porque es un café en inglés. Pensaba que yo era solo y me entendí en inglés, entonces venían a conversarse conmigo a la escuela porque yo tenía la palabra en paz. Y esos niños, cuando se fueron a confesar, ¡qué buenas confesiones! Esos niños muy bien preparados sabían el acto de confesión. Si yo le pregunto a uno de los adultos que me diga el acto de confesión, ya está siendo olvidado. Y estos niños lo sabían en inglés y en español. Así que ustedes son verdaderos cristianos. Ya ahora van a ser católicos que van a recibir lo más sublime, lo más fantástico, lo más maravilloso que es a Jesús en Eucaristía. Ustedes van a sentir hoy en sus cuerpos un cambio que va a ser Jesús que va a entrar con ustedes y lo vamos a ver a ustedes. Imagínense la gracia tan importante y la bendición tan importante. Además son especiales. ¿Ustedes no han visto que le dieron la vaca solo para ustedes? Y pusieron reservado, imagínense que yo no le puse un reservado. Esto fue, digamos, un VIP. Intidado especial para Jesús. ¿Qué bonito es eso para Jesús? ¿Ustedes son qué? ¿Qué es usted oye? ¿Vía el VIP? Sí. Claro. ¿Y hoy qué vas a recibir? El cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo. Y además del cuerpo de Cristo, ¿qué más vamos a recibir hoy a ver? ¿Qué va a recibir usted? ¿Qué nos van a dar además del cuerpo? ¿La sangre? Claro. La sangre de Jesús. Imagínense tan grande hoy lo que el Señor nos va a bendecir a nosotros grandemente. La sangre y el cuerpo de Dios. Esos son el verdadero salmiento. Es y nosotros vamos a hacer el gran árbol del gran salmiento. Las ramitas. Las ramas son estos niños que están empezando el camino y ellos van a empezar a florecer a través de vivir este sacramento. Sacramento que los va a ir a guiar. Y nosotros hoy como comunidad tenemos que orar con estos niños. Qué bueno que el día de mañana podamos tener de aquí venga para acá a usted hermano. ¿Cuál es su nombre? Iván. ¿Cuál es su apellido Iván? ¿Cuál es su apellido? ¿Cuál es su apellido? Mora. Mora. Mira, ya está fruto. Iván. Ya lo oí. No va a llamarse Iván Mora. Iván se va a llamar hoy Iván Católico. Porque además de eso su apellido va a ser católico porque ya va a tener a Cristo dentro de su pie. Va a tener a Cristo en su corazón. ¿Sí? Iván. Claro. Iván, yo quiero decir una pregunta. ¿A ti te gustaría ser sacerdote? Sí. Un aplauso. Gracias. Es que no tiene cara de sacerdote ni un diurispo. No hay que abrazar el informante. Pero, mi niña, ¿cómo se llama usted? María, que no me llama bonito día a día. Imagínense esta niña. ¿Se acuerdan de ustedes? Pero nosotros estamos en familia. ¿Se acuerdan de ustedes cuando hicimos una primera comunión? ¿Han visto retratos? Vayan esta tarde con patas y ellos se digan. Voy a mirar cuando yo hice la primera comunión, cómo sería el chévere. Y ponen cuidado cómo lo vistieron. Así de tranquilo porque así es el alma de los ojos. El músico se pala. Y esta no va a ser la primera y última comunión. La comunión tiene que ser de todos los días. Todos los días. Y papás. Ustedes tienen que dar el ejemplo. La primera comunión es la que sería a Cristo y él terminó el unión. Ayúdenles con su testimonio. Miren que allá hay una cajonita que está. Ese vestido. Están niñas tan preciosas. Niñas que están muy lindas. Y están jóvenes, muy elegantes. Adriana, ¿te gustaría ser mojita como la hermana? Sí. Bueno, pues ya lo eres. Imagínense. Eso es señal de que la hermana no es más genial ni regraya. Porque si no, imagínense. En todo caso, hoy niño lo vamos a acusar a ustedes. A diarra, te felicito. Doña Ciamucha siendo la primera comunión hoy. Amir. Un aplauso para estos niños. Papás. Padre de la familia. Por favor, reaccionemos. Ustedes los saben. A Jesús. A ustedes los quiere Dios. Pero no digamos que le he vivido sellar esas cosas lindas que Dios ha puesto en nuestros corazones. Ustedes también participen del sacramento. Convulguen con sus hijos. Yo sé que hay algunos que tienen impedimentos porque no están casados por la iglesia. Pero qué les cuesta. Si es que no tienen plata, no tienen vestido para otra. No se preocupen. ¿A quién pueden vender vestidos para otros? Si es muerto, no se dan ni cuenta. Y la fiesta se la hacemos gratis. Pero el sacramento es fundamental para aquellos padres de familia. Vengan a la iglesia, vengan a la iglesia a recibir la bendición. A sus hijos. A sus hijos le podemos soltar a los hijos. Ojen con ellos. Bendiganlos. Y píganle a sus hijos que los bendigan a ustedes también. Díganle, sí, hijito. Bendíceme tú que el niño vea que es importante que ellos también tienen un Cristo. Hay que amar a Jesús. Pero empecemos en casa Amén Hogar de pie, mis queridos hermanos Amén Hogar de pie, mis queridos hermanos Amén Hogar de pie, mis queridos hermanos Amén Amén.